Vamos con unos minutitos para reflexionar sobre algún tema y hay que decir en este momento que en los municipios está el futuro el futuro de Mendoza, el futuro de las ciudades en el mundo o el futuro pasa por las ciudades en el mundo, ¿por qué? básicamente porque son los que están más cerca de la gente y los que pueden adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de dar servicios de una manera más rápida, más dinámica ¿por qué? porque tienen la demanda y bueno, tienen herramientas y pueden avanzar y ustedes a lo mejor no se están dando cuenta ustedes a lo mejor siguen reclamando porque la gente que llama a los medios generalmente es para reclamar o para quejarse o para decir algo que está mal y bueno, y corresponde que sea así pero de algún modo hay que señalar que los municipios están generando una revolución en la prestación de servicios ¿por qué? el municipio se va a meter en un teléfono y vas a poder hacer desde tu casa cualquier trámite de hecho, lo estás haciendo, vamos por parte vamos a recorrer Mendoza, Guaymallén tiene a Gina Gina, que te responde tus inquietudes vos le mandas un mensaje y trata de reubicarte de redireccionarte de resolverte un problema hasta hace unos meses atrás lo único que tenía la municipalidad era un whatsapp en donde alguien tenía que contestarte y si no tenía ganas, se había levantado de mal humor no te contestaba básicamente o si no tenía respuestas, no lo hacía ahora deriva y hay responsables un buen dato, me parece que está piolísimo Maipú Maipú fue el departamento pionero en Mendoza en tener aplicaciones de servicios habían ONG y emprendimientos que empezaron a arrimarse a los municipios Maipú y otros más, ¿no? pero yo recuerdo el caso de Maipú que vos podías señalar problemáticas de tu municipio y se georreferenciaba y por lo tanto podían darte una respuesta además te avisaban en el teléfono si, ya te levantamos la rama si, ya llevamos al perro que estaba muerto en la sequía bueno, la verdad que eso está avanzando en muchos municipios, en San Rafael en Tunuyán, lo pude ver personalmente en Tunuyán tienen un centro de monitoreo fundamental en donde pueden ver con cámaras todo el centro de la ciudad de Tunuyán responder y llamar a la persona que ha hecho el reclamo para darle cuenta de que el municipio ya pasó por allí ¿no? bueno, estas son algunas de las cosas ayer en Luján hubo una cumbre de municipios digitales y robotizados muy interesantes hay que hablar de lo que está haciendo Luján de Cuyo en la prestación de servicios a través de este tipo de plataformas y creo que hay que destacar también el avance que está llevando adelante la gestión del intendente Alacino en donde convergen muchos otros municipios Las Heras está haciendo una transformación crucial ¿por qué? ustedes saben de dónde vienen Las Heras del pozo del que está tratando de salir el intendente Francisco Lopresti Las Heras es un desastre básicamente y ha tratado de recuperar en primer lugar los camiones para poder limpiar eso no es sencillo ¿saben qué hizo la gestión anterior? lo contó acá le dejó el camión cementero lleno de cemento se puso duro se perdió el camión no sirve más entonces de ahí a saltar a la tecnología es muchísimo es mucho realmente pero lo están intentando hacer y pronto avisan van a tener novedades vamos por todas partes y nos vamos a dar cuenta aunque los vecinos todavía no lo sepan reconocer de que los municipios realmente están ejerciendo una gran transformación día a día y por allí va a pasar la ciudadanía en el futuro vas a ser ciudadano de tu municipio por supuesto parte de una provincia parte de un país pero fundamentalmente ciudadano de tu municipio están her savegee todos vosotros desde este municipio no están hermos囉 tú vas a y already ahí los qué a c